¿Ah? Pues no, mi amor. Conmigo no vas a poder. Ni tú ni nadie, ¿ok? Mira, bellísima, olvídate de mí. Eres tan poca cosa. Tan poca. Se va a matar. Cualquier día de esto se va a matar en ese carro. Por favor, Leonidas, no seas exagerada. No exagero, digo lo que veo. ¿Quién será? ¿Hola? ¿Qué tal? ¿Cómo? Profesora Sepúlveda. Pero qué gloria tenerla aquí en la casa. Bienvenida. Gracias, Guillermito de mis tormentos. ¿Sabes una cosa? No duermo pensando en ti. Bueno. Y esta señorita es profesora. Ay, con razón mi sobrina está tan loca. Leonidas, por favor. Ni nunca quiero presentarte a Leonidas, mi simpatiquísima hermana. Ay, Leonidas, encantada de conocerte. ¿Cómo estás? Me da la ligera impresión de que me vas a caer muy simpática. Profesora, ¿usted vino a visitar a Miguel? No, mi amor. Mi amor, vine a buscar a su papá, que ha hecho yo mejor. Ay, qué cosas dices. Pastora, se me va inmediatamente a la cocina a hacer su trabajo. ¿Cómo no, señora? ¿La profesora qué quiere en esta casa? Bueno, déjame explicarte. Estaba de un aburrido en mi casa, que ni te cuento. Ay, me moría del tedio y entonces me dije, hoy quiero salir a divertirme en grande. ¿Y quién más que tu querido hermano para que me acompañe si es un tipo divino? Pues lo que son las casualidades, porque yo también me estoy muriendo por divertirme. Y con quién mejor que tú para hacerlo. Vámonos ya. Ay, qué bien. ¡Era, palujo! Chao, que te sigas divirtiendo aquí. ¿Qué pasó, Abby? ¿Cómo permitiste que Leonel te pegara? Es un bruto, un animal, un bestia, un salvaje. ¿Pero qué pasó, Abby? ¿Por qué Leonel llegó a tanto, chica? Porque no quise salir con él. Tengo que hacer una cosa muy importante. Y no la dejaría por ese necio. Perdóname, Abigail, pero mi hermano muy pocas veces se violenta. Algo les tienes que haber dicho. O alguna discusión terrible deben haber tenido. Tu hermanito, van dos veces que me peguen la carita, mi amor. Eso lo hace porque es un macho vernáculo celoso. Se molestó porque voy a salir con Carlos Alfredo Ruiz. ¿Con Carlos Alfredo? ¿Pero tú sigues con eso? Abby, ese hombre no te hace caso. Eso era antes, Amanda. Ahora las cosas cambiaron. Lo vi. Lo viste. Pero cuenta, niña, ¿dónde, cuándo? Eso no es lo importante. Lo importante es que lo volveré a ver. Y sobre todo lo que me dijo. ¿Qué? Abby, cuéntanos qué te dijo Abby. Que me amaba. Me ama, queriditas. Y esta vez, Carlos Alfredo Ruiz no se me escapa. Que me ama. ¡Cállate! 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 No volveré a verla más. Fue una locura montarme en su carro. Estaba deseando encontrarme contigo. Está loca. Y yo más loco todavía que sigo su juego. Pero es tan hermosa. Y tan hermosada. Siento que me arrastra. Siento que me lleva a donde ella quiere. Y eso no puede ser. Yo le debo fidelidad y respeto a María Clara. Y todo lo voy a hacer porque quiero estar contigo. Gracias. No, no. No, María Clara. Tú no mereces una traición de mi parte. ¿Pero qué hago? Amo a Abigail. Siento que la amo y solo deseo estar con ella día y noche. Dios mío, esto es una locura. Y lo peor es que no sé cómo finirla. 10, 11, 12, 13. ¡Dámela a mí! No te doy nada. Déjame otra vez. ¡Eres una tramposa! La cuerda es mía. ¡No hicimos una apuesta! Bueno, 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 ya está. Dame la cuerda, se acabó el juego. Dame, dame. Pero esa cuerda es mía. ¡Es una tramposa, mamá! He dicho que se acabó. Buenas, buenas. Buenas. Aquí estoy de nuevo. Buenas. Buenas. Mi vida, ¿sabes qué estaba pensando? Que podríamos ir mañana a visitar a la madre superiora y a nuestros amigos. ¿Qué te parece? Bueno, para conversar un rato antes de que comiencen las clases. ¿Mm? Vamos. No sé, María Clara, como tú quieras. Es que ellos se han portado tan bien con nosotros que me gustaría agradecerles tantas atenciones. Claro. Sí. Carlos Alfredo, ¿tú me estás poniendo atención? Sí, María Clara, por supuesto. ¿Qué quieres que vayamos a visitar a los profesores del colegio? Claro que te escuché. No quieres ir, ¿verdad? Se te nota en expresión. Bueno, si no quieres ir, nos vamos, ¿y ya? Bueno, María Clara, por favor. Tú puedes ir sola, yo no te lo estoy impidiendo. No, mi amor, es que la idea era que fuéramos juntos, eso es todo. Pero tú eres una mujer libre, María Clara. Puedes tomar tus propias decisiones. Al igual que antes de casarnos, mantén tu espacio individual, tu vida propia, privada. Igual que yo. Lo que pasa, Carlos Alfredo, es que simplemente quería salir contigo, compartir, no sé. Está bien, te entiendo, María Clara. Pero lo que yo no quiero es que tú seas una esposa dependiente. Que no puedas mover un dedo sin consultárselo a su esposo. Además, tú eres una mujer inteligente, preparada. Por favor, toma tus propias decisiones, puedes tomar decisiones tú sola. Está bien, Carlos Alfredo, no te alteres. Yo voy a ir sola al colegio y posiblemente después vaya a visitar a mi hermana Lucía. No te preocupes. Puedes tomarte todo el día para ti. Por estar una hora contigo, sería capaz de dar toda mi vida. ¿Cuándo nos volvemos a ver? Mañana. Aquí mismo. A la misma hora. ¿Y cómo le fue en su viaje, profesor Bodar? Muy bien, bastante bien, aunque fue muy rápido. ¿Y esos regalos para quién son? Lolita, ¿qué es eso? No se preocupe que es una niña. Uno de estos es para ti. ¿Cuál es el tuyo? Este. Y para ti también hay uno, Eduardito. ¿Qué sabiste, niños? Gracias. De nada. Y este presente es para usted. ¿Y ese regalo para quién es? Bueno. Este es para una persona muy querida. Para mi niña rubia.